Carazón, ay, cállame, yo soy señor, por aquí. Trae esa bonita luna del corazón. Trae ese pueblo, trae amor, por aquí. Ahí no sabe traicionar el corazón. Trae ese pueblo, trae amor, por aquí. Ahí no sabe traicionar el corazón. ¡Venimos todos! ¡Venimos todos! ¡Venimos todos! Yo sé que te gustó, te gustó, te gustó. Yo sé que te gustó, te gustó, te gustó. Y eso decíamos, Lucita, ¿verdad? Ahí este ritmo, esta alegría contagia. Ya nos vamos a entrar a bailar. Nos contagia, nos contagia, pero aguantemos, Marcelita. Aguantemos porque nosotros tenemos que ir a la plaza cívica. En la plaza cívica, le invitamos a todos los que están aquí, a las delegaciones, al pueblo caballero, a los que nos visiten, por favor, encontrarnos y concentrarnos en la plaza cívica.